Así que, ¿cómo captar su atención? No pienses nunca en cómo captar la atención de una sola mujer, sino que piensa cómo me hago atractivo para muchas mujeres de las que a mí más me gustan. Me estás diciendo que estás enamorado de esta mujer, y cuando te he preguntado antes de iniciar esta relación con esta chica, ¿cuántas opciones tenías? Me has dicho cero. Eso no es amor. Dice, deseo enamorarme de la mujer de mi vida, mujer que me atraiga y que despierta mi corazón. ¿Cómo capto su atención? Ya la manera en la que formulas esta pregunta, me da la sensación de que vas a tener dependencia emocional por una mujer, de que vas a ponerla en un pedestal, de que vas a pensar que es la única que existe en este planeta. Y el amor es algo súper mega hiper bonito, pero no es nada bonito el hecho de sentir emociones innecesariamente tóxicas por ese amor. Lo que te ha vendido Hollywood de, ah, vas a conocer a la princesa de tu vida y vas a ser la única mujer. El otro día se lo preguntaba a una persona en la llamada. Le decía, ¿cuál es la posibilidad de que la chica con la que estás ahora, que notas que no te está respetando, que se va cada dos por tres con sus amigas a Ibiza? ¿Qué es lo que va a pasar cuando tu tía, tu novia, se vaya a Ibiza con sus tres amigas y vaya a estar en la discoteca de Pachá? Si se va a Ibiza, céntrate en ti. Esta es una frase que es, si tu novia se va a Cancún, céntrate en ti, hermano. Pero sigue la excelencia en las puertas. Pero ahí estoy de acuerdo. Si tu tía se va a Ibiza con sus amigas, olvídate de que sea tu tía. ¡Es una tía! Entonces, el punto es, me estaba comentando todo esto y yo poniéndome las manos en la cabeza porque me lo decía como, ah, sí, no pasa nada, yo confío en ella, bla, bla, bla. Y el punto con todo esto, le decía, ¿estás dispuesto a conocer nuevas mujeres? ¿O lo único que quieres es intentar reconquistar a esta chica que ya te ha dejado dos veces, que cada dos por tres es un drama, que te pide espacio, que no está del todo segura? Me estás diciendo que estás enamorado de esta mujer y cuando te he preguntado, antes de iniciar esta relación con esta chica, ¿cuántas opciones tenías? Y me has dicho cero. Eso no es amor. No es amor. Lo que tú sientes. El punto es que muchos hombres excusan su dependencia emocional el hecho de que son débiles mentalmente. Soy enamoradizo. Con soy enamoradizo. Está genial poder estar con una sola mujer, pero debes demostrarte a ti mismo que eres capaz de estar con más. Porque lo que va a pasar si solo estás con una mujer y nunca has estado con otra mujer, o has estado con pocas, o... Número uno, que probablemente no es una chica que realmente te guste. Y yo siempre hago esta pregunta cuando hablo con un hombre directamente uno a uno. Siendo 100% honesto contigo mismo. ¿Has estado con mujeres que realmente te gusten? ¿O esa chica es una mujer que realmente te guste? Y muchos de ellos, gracias a que pongo esa coletilla, siendo 100% honesto contigo mismo. Es importante tener en cuenta que cuando dices que estás enamorado de una mujer, la mujer de mi vida, y todos estos términos que me suenan más bien a Hollywood, lo que normalmente pasa es que tienes una idea equivocada, errónea, de cómo tienen que funcionar las relaciones entre hombres y mujeres. Tú tienes que tener la capacidad de estar con muchas mujeres y luego, si quieres, en ese punto, iniciar una relación monógama. Así que, ¿cómo captar su atención? No pienses nunca en cómo captar la atención de una sola mujer, sino que piensa cómo me hago atractivo para muchas mujeres de las que a mí más me gustan. Esto es un concepto muy importante. ¿Cómo me hago atractivo para muchas de las mujeres que a mí más me gustan? Te voy a poner un ejemplo con el ámbito profesional. Un buen ingeniero, un buen ingeniero informático, no es atractivo solo para una empresa, sino que es el tipo de candidato que Apple querría tener, Google querría tener, Microsoft querría tener. Si Google te acepta como ingeniero, líder de un equipo, ¿crees que Microsoft no te aceptaría? ¿Crees que Apple no te aceptaría? Si es que buscan lo mismo. Entonces, si eres atractivo para una mujer que para ti es preciosa, probablemente lo serás para otras. Pero si intentas decir, ok, no tengo las cualificaciones que un ingeniero top en Google tiene que tener, no tengo las habilidades, no tengo la manera de contactar con esas empresas y espero que una sola empresa en concreto pueda manipularles para que ellos piensen y tengan la atención en mí y piensen que soy muy bueno, no, te conviertes en un buen trato, en un buen deal, en un buen profesional y eso va a hacer que puedas ser atractivo para Google, para Microsoft, para Apple, bla, bla, bla. Lo mismo pasa con una mujer. No penséis nunca en cómo puedo atraer a una sola chica, a Marta de Contabilidad o a mi amiga desde hace mucho tiempo, qué truco, qué seducción puedo hacer. No, es que si eres un hombre realmente atractivo vas a poder estar con varias de esas mujeres. Número uno, ser un hombre que tiene esas cualidades. Número dos, tener un proceso para poder conocer a esas mujeres, tener un sistema. Y ese sistema para mí personalmente es que en mi día a día voy a acercarme alrededor de 10, 20 nuevas mujeres cada semana. Y eso me da bastante volumen de leads, de citas y siempre hay maneras de, si quisiera ponerme a ello, y esto lo hemos tenido en épocas del pasado, cuando estamos más a saco con tematías, es, ok, puedo empezar a conocer 40, 50 a la semana. Salgo un par de noches más por semana, salgo un poco más a conocer mujeres y es un poco como un grifo de agua, que si realmente quieres mucha abundancia, pum, pones el esfuerzo y lo consigues. En Kiev estábamos un poco de esa manera, estábamos conociendo un montón de mujeres y han habido épocas que era ok, es prácticamente 24-7 dándole caña así. No creo que sea sostenible a largo plazo, pero sí que creo que todo hombre puede integrar en su estilo de vida de manera productiva y de manera saludable el hecho de conocer de 10 a 20 nuevas mujeres. ¿Y qué va a pasar? Un momento, acabo con esto y te doy la palabra. ¿Qué va a pasar, Manuel? Que esa chica que dices la mujer de tu vida, una mujer que me atraiga y que me despierte mi corazón, hostia, si estás conociendo cada semana 10, 20 nuevas mujeres que para ti ya estás filtrando de físico, son preciosas, y eres un hombre que se merece a esa mujer top, vas a acabar con ella. Ese es el proceso. Es un error muy común en hombres que no les va mal. Te encuentras que ese tío comienza a hacer approaches, la primera vez en su vida que no le viene una tía que le ha ido detrás y tiene que salir a la calle a conocer mujeres, se encuentra uno de los bloqueos que ni era consciente que tenía miedo a la opinión de los demás, miedo al rechazo, falta de confianza, y comienza a darse cuenta de que era un trozo de mierda. Ah, bueno, no, yo no tengo que trabajar en X y Z, yo ya lo tengo de manera natural porque me he follado a dos seis y medio de Tinder que mis amigos me dicen que ah, guau, guau, está muy buena, pero tu nueve es mi seis.